Miren, esto acaba de publicar la Fiscalía de la Ciudad de México hace un momento, es sobre una amenaza que le hicieron a Lady Repsamen a través del C5 y que pues bueno, dicen que ya se está investigando. La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México investiga el origen de un supuesto mensaje de amenaza en contra de la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Repsamen Pardo. Dicho mensaje fue recibido a través del C5 y posteriormente notificado a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, donde se realizan las indagatorias correspondientes que permitan identificar, en su caso, el origen del mensaje y quien posiblemente lo haya difundido. Cabe señalar que una vez que se tuvo conocimiento del hecho, se dio vista a la Policía de Investigación de la Fiscalía General de Justicia, quien se coordina con la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México ambas, para llevar a cabo las indagatorias de gabinete y campo correspondientes. La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, en apego a sus funciones y atribuciones como área esencial, continúa todos los días en sus tareas de investigación para combatir la impunidad y pone a disposición de la ciudadanía los números telefónicos, los que ustedes ven ahí. Para orientación jurídica gratuita, a mí me llama la atención la celeridad, ya ven como si habemos ciudadanos de primera, de segunda, de tercera y hasta de quinta. Aquí de inmediato, porque se trata de Lady Repsamen, pero pues los ciudadanos cuando les ocurre algo, pues ellos no, ellos se tienen que esperar a ver si hay ganas de que sean atendidos. De todas maneras, pues es grave que estén amenazando a esta señora, hace recordar lo que le pasó a García Garfush, aunque pues bueno, hay muchos que creemos que eso del atentado estuvo bastante, bastante raro. En fin, pues ahí está, ya veremos qué sucede en relación con este tema. ¿Quién fue? ¿Quién sabe? No ha dicho nada Lady Repsamen, es apenas el comunicado y hay algunas notas que no aclaran nada, no dicen en qué consistió la amenaza ni de dónde viene, porque obviamente dicen que están investigando. Nada más eso, que ocurrió y que ya se está investigando. ¡Gracias!